Las reuniones finales, las reuniones de trabajo, ahora estamos por entrar aquí a la municipalidad, a una reunión de coordinación por la seguridad, con los corredores llegando. Ya desde anoche están los, parte de la elite, que están en este momento recorriendo los senderos para hacer un reconocimiento, así que con mucha expectativa. Parte de los, diría, los 15 mejores casi corredores del mundo que van a estar aquí, 15 o 16, estamos por ese número, que ya están. Tuvimos hace unos años, ustedes recuerdan, la visita del número uno del mundo de Kilian Jornet, que este año no está, pero en aquel momento fue solo Kilian, como fue el año pasado solo Toffol. Este año tenemos realmente fuera de él, está todo lo mejor aquí y va a ser la carrera para Europa. Es el cierre de la temporada, hay gran expectativa en ver qué es lo que pasa con esos corredores funcionando y cómo se verán con los argentinos. Y para nosotros es, sin duda, la carrera que ha tenido Argentina y, diría, Sudamérica, la carrera más importante en cuanto a nivel. Ajustar detalles, detalles de lo que tienen que ver con los cortes de la carrera y mi planteamiento es detalles con lo que tienen que ver con la seguridad en general de los visitantes, porque aquí tenemos 6.000 personas que ese día van a estar recorriendo y lo que queremos cuidar es para que estén bien desde el día que llegan hasta el día que se van, no solamente pensar en los cortes de tránsito. Esperamos que sea una gran fiesta como lo han sido todos los años, como lo fue desde el primer año hasta ahora, creciendo cada vez más. La expectativa es eso, que terminemos el día de la fiesta, nos encontremos todos felices de haber tenido una gran carrera como han sido todas estas. 2.000 corredores entre las dos, un poco más de 1.000 para los 42 kilómetros, 400 creo que son los que tenemos o 300 o 400 chicos para el kit del domingo y estimamos que va a haber 6.000 visitantes a la villa, la convocatoria más importante, a la gente de la villa, que de aquel primer año cuando empezamos, que teníamos como objetivo que la gente lo tome como propio, hoy más que nunca en los 10 años que la gente salga, que acompañe a los corredores, que viva cada día a partir de mañana y que el día de la carrera esté tanto aquí en el Paso de los Pioneros para la alargada y la llegada, como puede ser también en la base del cerro, en la cumbre del cerro, que es un lugar fantástico para ver la carrera y para ver llegar por primera vez en K42 a los corredores allí, son los puntos de encuentro y los puntos donde van a poder ver mejor la carrera.